El verdadero funeral de Pedro Infante ¡Claudio Arturo Vlogs! Misterios y Más Aunque ocurrió hace muchos años realmente El 15 de abril, amigos, de 1957 La presunta, y digo presunta, muerte de Pedro Infante, amigos Todavía sigue siendo un hecho que provoca lágrimas entre los fans Pues el actor y cantante se volvió un gran ídolo artístico en su momento Y todavía continúa vigente ¿Quién no ha visto una película de Pedro Infante por muy joven que seas? Además, amigos, su presunto deceso fue en forma muy trágica Al desplomarse aquella avión Liberator Express Tras partir del aeropuerto de Mérida Un hecho que sigue percibiéndose como una de las páginas más dolorosas del cine mexicano Un hecho lleno de misterios, dudas y muchas interrogantes Cuando Pedro, amigos, cuando Pedro Infante pereció Fue una noticia mundial México se extremeció de punta a punta, amigos De frontera a frontera Todo el mundo lloró la pérdida Presunta Del gran ídolo de México Nadie podía dar crédito a lo que estaba pasando ¿Cómo era posible que Pedro Infante, el ídolo de México, el ídolo de Guamuchil Se fuera de este mundo? Precisamente en el momento en que la fama y la fortuna le sonreían Estaban a su máximo esplendor Estaban al tope ¿Cómo es posible que se fuera un personaje que ya era parte del folclor de la cultura popular? Amado por el pueblo Identificado con las grandes mayorías ¿Cómo era posible que se fuera un actor y cantante que tenía aún muchos proyectos por delante? Muchas películas por filmar Mucha fama más por acumular incluso a niveles internacionales Nadie podía creerlo, amigos Pero la noticia se difundió en cada rincón de nuestro país Luego, su cuerpo Presunto cuerpo Fue llevado al hospital Terán Donde se embalsamó Se preparó Se veló en Mérida A las 11 de la mañana del martes 16 de abril El féretro con los restos de Infante Llegó al aeropuerto Donde ya lo esperaba una multitud Fue llevado posteriormente a la agencia funeraria Galloso Sullivan En la Ciudad de México Ya eran las 12 del mediodía El pueblo, amigos, desfiló para darle el adiós Tras ser velado El actor fue escoltado hacia su tumba Por miles de personas frenéticas, desconsoladas Aquella mañana, en realidad, amigos Que anegó los ojos de los mexicanos Pedro salió de su capilla Escoltado por un pueblo Un pueblo que ahora soportaba Paso a paso El peso de la muerte Del ídolo nacional Pocas veces, amigos La desaparición de un hombre Había sido llorada Tanto por hombres Como por mujeres Pocas veces Lo que quedaba de un hombre Había sido acompañado Hacia su tumba Por una gran multitud, amigos Pedro Infante era un grande Entre los grandes Esta es La versión oficial, amigo o amiga Pero Existe otra historia La historia de un funeral Modesto No ese funeral Realmente Vistoso Majestuoso Esplendoroso Que debiera Recibir Efectivamente Un ídolo como Pedro Infante No, amigos Existió otro funeral Un funeral desconocido Un funeral casi anónimo Que pasó fuera de la vista De las grandes televisoras De los grandes públicos De las grandes masas Si, amigos El funeral De Antonio Pedro Infante Aquel que miles de voces Hoy Señalan que fue Pedro Infante Aquel que tenía Todas las características Del ídolo de Sinaloa Del ídolo de México Según la teoría Hipótesis O realidad Como gustes llamarle Pedro, amigos Se fue de este mundo El 22 de junio Del año 2013 Y no en aquel año fatídico De 1957 Los motivos Los motivos por los que Pedro sobrevivió Los motivos por los que Se orquestó este show Este gran complot Son diversos Según algunos investigadores Un complot económico Infidelidades Presuntas Persecuciones políticas Narcotráfico El hecho es, amigos Que este individuo De nombre artístico Antonio Pedro Era prácticamente Igual A Pedro Infante Y se fue Ya Como un anciano En su etapa De vejez Murió A una edad Avanzada Y su deceso Amigos Su deceso No fue anunciado En las grandes Compañías Televisivas En las grandes Televisoras En las cadenas De comunicación Enormes Nacionales Transnacionales Su deceso Su funeral Pasó casi Imperceptible Anónimo Pocos se enteraron De su funeral Pocos fueron Los que estuvieron A su lado Realmente Los amigos Más cercanos Realmente Aquellos que Lo conocieron Aquellos que Supieron Quien era En realidad Aquellos que Estuvieron con Él En sus últimos Momentos Su pareja Sentimental Gloria Anchondo Y una Otra gran Cantidad De amigos Que estuvieron Allí Presentes Pero no Aquellas Grandes Multitudes No Aquellas Grandes Masas ¿Dónde Se veló? Pues en un Lugar Más Modesto Que el Lujoso Velatorio Galloso Zulivan En la Ciudad de México Donde Fue Velado Oficialmente Pedrinfante Su funeral Se realizó En los Velatorios San José De la Ciudad Delicia Chihuahua Muy Lejos Amigos De donde Señala La Versión Oficial Allí Fue Velado Pedro Infante Según Muchos De los Hoy Llamados Antoño Pedristas Infantistas En Aquel Lugar Amigo Amiga Estaban Los Restos Verdaderos Según Varios Investigadores Los Restos Verdaderos Presuntamente Del Gran Ídolo De México Pedro Infante Quien Se fue De este Mundo En el 2013 Y No En el Año 57 Amigos Antonio Pedro Amigo Amiga Muchos Aseguran Fue Pedro Infante Porque Tenía Todas Las Características Del Ídolo Inmortal Y Ahora Ya Sabes Donde Fue Velado El Gran Antonio Pedro Infante En Delicias Chihuahua En Este Velatorio San José De Agua Allí Finalizó Sus Últimos Días Según Diversos Personajes El Gran Pedro Infante Amigo Amiga Que Opinas Acerca De Esta Teoría Crees Que En realidad Antonio Pedro Fue Pedro Infante Según Lo Que Se Ha Venido Manejando Durante Muchos Años O Crees Que Simplemente Era Un Imitador Un Impostor O Una Persona Muy Parecida Con Las Características De Pedro Infante Que Pues La Vida Quiso Que Tuvieran Las Mimas Características Difícilmente Podemos Creerlo Pero Bueno Tal Vez Era Un Personaje Que Sencillamente También Tenía Una Cicatriz En La Frente Como Pedro Infante Que Hablaba Como Pedro Infante Que Cantaba Como Pedro Infante Que Cantaba Las Mimas Canciones Que Pedro Infante Que Ten La Misma Estatura La Misma Cogera Producto De La Polio Infantil Que Le Dio De Manera Muy Incipiente Tal Vez Tal Vez Es Probable Que Simplemente Fue Una Persona Muy Parecida Si Pero Igual Déjanos Tus Comentarios Y Si El Video Te Gusto Amigo Regálame Un Like Para Que Youtube Recomiende Este Video A Más Personas Ahora Ya Sabes Donde Fue El Y Bueno Pues Saludos Para Todos Los Amigos Y Amigas Que Comentaron En Nuestro Video Anterior Yo Me Despido No Sin Antes Recordarles Que Konichiwa Bye Hasta Pronto Amigos Suscríbanse Chau